Música 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 Una selfie para Colombia Una selfie, todo el mundo con la mano Gracias Antes de que otra persona aquí llegue Con mentiras se da bien de mi historia Yo quería verlo a contar Escucharás la verdad Hay alguien más que nadie es mi docente Que resulta en la inocente criatura Y no sabe de así Si me va No dejarla vivir He decidido darle vida a esta vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo ya sabes lo que me pasaría Si de ese niño le levanto en el medio Solo ya sabes lo que me pasaría Si de ese niño le levanto en el medio Y soñar Que no leí Que no leí Que no leí Si te pido tu oportunidad Te imagino diciendo que no Pero si le marcha por otro al altar Por siempre vas a extrañarme de amor Cuando me vaya a casar Él va a mirar El novio y al payaso no me va a besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque vas a ocupar a tu lugar Cuando me vaya a casar Él va a mirar Que no leí Que no leí ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!